La localidad Toledana de Carpio del Tajo extiende su alfombra roja para recibir a más de 20 cantantes y celebrities en el concurso Mejor Voz de mi Trampolín, quinta edición. Bárbara, más de 500 participantes. ¿Ha resultado difícil elegir 24? Pues hombre, la verdad es que la cosa ha estado muy reñida. Para mí fue muy complicado, sinceramente, porque hubo muchísimo nivel este año. ¿Qué necesita un cantante para triunfar? Para mí es muy importante la manera de sentir, de vender, de dar una canción al público, la manera de cómo esa persona la expresa, no solamente con su voz, sino con su cuerpo, con su cara, con su vestuario, la manera de querer comerse el escenario, de pisar el escenario. En eso tenemos mucho que ver los actores y los cantantes. ¿El artista se hace o nace? Hombre, un poquito de nacimiento hay que tener para afrontar todo lo que te espera en la vida del actor. Yo creo que se nace uno, pero luego se va formando con el tiempo. Y donde más te formas es un escenario día a día, delante del público. Ya vienen las carpeñas, ya viene el rumbo, la sal del mundo, con las faldas y la sal del mundo. Hay nivelillo. Contar contigo y poder ser tú mi trampolín. Y es que hoy, y es que hoy, y es que hoy, hay muchos sueños por cumplir. Hola, José María, eres coach de La Voz. Estáis grabando actualmente, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes adelantar? Pues bueno, estamos ahora en el periodo justo de batallas, que es lo más intrigante de todo y lo más emocionante. Y ahí estamos sufriendo muchísimo, porque se van a preparar unas batallas a La Voz bastante potentes y bastante fuertes este año. Una buena voz, sobre todo, lo que tiene que tener es afinación. Si no hay afinación, eso es vital. Si no hay afinación, no hay buena voz. Luego, un buen corazón para transmitir lo que quieres decir con la canción y muchísima sensibilidad. Elena, ¿cómo ves ahora el concurso cuando has sido la ganadora de la anterior edición? Bueno, la verdad que me siento súper identificada cuando veo a la gente con los nervios. Hay tan impacientes con las ganas de salir, súper identificada. ¿Qué consejos nos darías a los siguientes cantantes? Sobre todo, que lo disfruten, que lo disfruten muchísimo y que vivan el momento. Porque sin ti la vida es, es un problema. Y descubrir el amor que soñé, el bello amanecer. Me voy a ver cómo canta todo el mundo.